Pechito, estamos ya hablando. Cuando fuiste habrás ido con la expectativa de probar a ver qué parecía en una categoría que un poco la conocías, pero mucho más internacional, trabajando como piloto, en donde también tenés otras obligaciones que lo que venías haciendo en los equipos nacionales. Y saliste campeón y a lo mejor te sorprendió, lo entendiste, todos nos pusimos muy contentos, ganaste con autoridad en lugares increíbles. ¿Cómo encaraste el segundo año para tener el mismo resultado, el mismo hambre y ya conociendo la categoría? ¿Qué te hizo diferente? Porque la verdad, nuevamente, fuiste el diferente del circuito. Bueno, cuando terminó el año la preocupación mía era eso, saber de que todos los datos estaban ahí, todas las cámaras a bordo estaban ahí y que en todo ese tiempo, mis compañeros, siendo pilotos de mucho nombre, con mucha hambre para que no ocurra lo mismo que les pasó, que en su momento ellos decían, más que todo Iván, que había sido poco de suerte, que los había agarrado un poco desprevenido, entonces yo sabía que eso no iba a pasar. No es que yo iba a arrancar en el 2015 no siendo uno nuevo, uno desconocido. E incluso el tipo a batir. Claro. Entonces, mi preocupación era para saber dónde mejoraba yo para contrarrestar el progreso de ellos, que seguramente la brecha era mucho más grande para progresar de ellos que mía, ¿no? Claro. Porque el 2014 para mí fue un año prácticamente perfecto. Récord de puntos, récord de carga de ganada, récord de pole, entonces sabía que iba a ser difícil. ¿Y la habías encontrado vos y los ingenieros, la habían encontrado al auto? Sí, igual el auto cambia mucho de año a año, entonces como que todos los años tenés que buscarle algo nuevo, algo de puesta a punto, algo para que te encaje bien o sea, se amolda a tu manera de manejar. Bueno, trabajamos juntos a mi ingeniero y todo un poquito en algunos puntos y la verdad que para sorpresa pude mantener el nivel, inclusive un poco mejor, porque los números de este año son mejores que los del año pasado y seguir manteniendo esa brecha que la verdad que fue hasta para mí impresionante. Las diferencias del auto, termina el campeonato, ¿todo el equipo Citroën comparte los datos de todos los corredores? Todo, todo. O sea, de alguna forma todo lo que vos pudiste contribuir al equipo se socializó en todo el equipo. Sí, sí, eso pasa a carrera a carrera. A carrera a carrera. Prueba a prueba libre, todos disponemos de los datos de todos los autos, sabemos qué es lo que va a hacer ese auto, qué modificaciones para la otra tanda, qué tenía, las sensaciones de cada piloto, la adquisición de datos, los videos de cámara a bordo. ¿Y qué hace la diferencia? ¿El piloto sigue siendo...? Es una categoría donde el piloto importa. Sí, sí, obviamente el piloto siempre es el que va a hacer la diferencia porque como decía Fangio, en definitiva pueden salir un montón de cosas electrónicas que suplantan un montón de cosas, pero el que piensa y el que toma las decisiones arriba del auto es uno. Eso no lo podés suplantar. Y después también es mucho el trabajo que hacer, también de anticipar, saber qué es lo que va a pasar en la pista, qué es lo que te hacía el auto como para hacer alguna modificación y estar súper preparado, sobre todo a la hora de clasificación, de estar listo para dar esa vuelta rápida en el momento que tiene que ser. ¿Por qué te emocionaste tanto? La verdad que yo estaría saltando, lo grito, le estaría mirando a la cancha, para vos, para vos. Pero entiendo la alegría, un campeonato, repetirlo, mejorar, no hay dudas que hay un orgullo, una alegría, un trabajo, era casi imposible que se te escapara de las manos. Pero se te vio más, realmente estabas muy emocionado cuando... Sí, son los años, me tengo muy viejo. No puede ser, porque era lo que estabas esperando, diciendo, estoy viejo. No, antes de la carrera, Mario, me preguntaba un poco eso, porque siempre tengo miedo a acostumbrarme a estas cosas, como uno tiende, como ser humano, a acostumbrarse a las cosas que van pasando. Y decía, pucha, me sentía medio frío, como muy enfocado, normal, porque cuando estás nervioso, lo mejor que hay es estar enfocado para no... Pero me preguntaba yo mismo cómo voy a reaccionar. En ese momento no me sentía como que iba a estar más emotivo, como que iba a ser difícil sentir de la misma manera lo que fue el primer campeonato. Y nada, después que me bajaron la bandera y gané, la verdad que me relajé y lo viví más fuerte que el primero. Pueden ser por muchos motivos, porque fue más peleado, sabía que era más importante, siempre es más difícil ratificar un momento que lograrlo por primera vez. Las presiones eran distintas. Así que la verdad que sí, 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 me emocioné mucho. Sí, yo dije, le contaron algo. Sí, no, no, la verdad que me emocioné mucho. Fue importante, fue un campeonato muy lindo. La verdad que... También fue... No sé si se lo pusiste vos y eras el campeón a vencer, pero la categoría cambió un poco de año a año. Se volvió más aplaudidora entre autos. Sí. De hecho, el otro día estábamos viendo una carrera con un amigo y yo le digo, mirá, pasa algo que no es una situación donde no estás vos, pero dije, mirá Pechito cómo le está dando la impronta argentina a toda la categoría. Se puso como más áspera. Me pareció un campeonato mucho más áspero. Sí, más que el año pasado. Te digo que lo vengo siguiendo en estos dos últimos años porque estás vos. Sí. Pero estás más áspero. Sí, es una categoría conocida en su época por lo áspero. Cambió mucho el año pasado porque estos autos son mucho más frágiles, más alerón, más inflados, mucho más de carbón. Entonces ya un toque no es lo mismo, se rompen mucho más los autos. Pero sí, este año fue mucho más peleado, hubo mucho más paridad en pista, la categoría puso nuevos pilotos, subió el nivel de pilotos, mis compañeros de equipo estuvieron mucho más preparados. Iván bajó 10 kilos, estuvo mejor que nunca este año. ¿Le afectó los 10 kilos? Esto ya echó más autos. ¿Los 10 kilos tienen que afectar mucho al rendimiento de un auto? En realidad, o sea, eso es más algo, un entrenamiento personal. Pero para, si yo ahora te digo a tu auto le voy a poner 10 kilos, me decís, esta. No, no, lo que pasa es que el auto ya pesa, o sea, Iván pesaba 90 kilos y seguramente el auto se le sacaba en peso de algún lado. La diferencia es que vos, con esos kilos... Ah, ¿lo compensan? Claro, o sea, el auto y auto tienen un peso. Exactamente. Pero que, o sea, no afecta, pero lo que sí podés hacer es esos pesos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo kilos arriba del auto, porque si no es muy liviano, y esos pesos los puedo repartir de manera, los puedo acomodar, depende de la pista, un poco más adelante, un poco más atrás. ¿Quién toma la decisión de dónde poner los pesos? El ingeniero. El ingeniero. Por supuesto. ¿Cuánta decisión tenés sobre el auto? Y casi todas. O sea, las sensaciones las tengo yo. Después mi ingeniero sabe. O sea, el trabajo mío es decir qué es lo que yo necesito para ir más rápido. Si necesito más trompa, más cola, si necesito más grip, general. Después es el ingeniero el que sabe realmente, técnicamente, qué hacer para eso. Pero te dicen, por ejemplo, no me pidas eso, mejorá el frenado, mejorá el desgaste de... La verdad que vos tenés que mejorar el desgaste de tus neumáticos traseros. Normalmente los equipos franceses son conocidos por enfocarse mucho más en el piloto que en el auto. Los equipos ingleses son mucho más enfocados en el auto, en la presión formante del auto. El francés, obviamente, a este nivel, como Citroën, que ha ganado todo en los últimos 13, 12 años que ha hecho... En todas las categorías. Se enfoca mucho en el piloto. O sea, sí en el auto, pero a mí me han aportado mucho, sí, en lo que es freno, el mapa de frenado. No, mirá, estás aplicando mucha fuerza, tenés que aplicarla diferente, tenés que aplicarla a más cosas, por más tiempo. Fíjate acá, mirá acá lo que hace este. Sí, se enfocan, trabajan mucho en el aspecto de manejo también. ¿Cómo es en esto en donde la gira es tan internacional y tan grande que va, hay que irse a otro país a armar? ¿Cómo es el trabajo semanal para, digamos, acá más o menos siempre estás más o menos en el mismo país, siempre estás en tu taller? Sí, sí. ¿La temática es más o menos parecida? Digamos, en realidad los autos que empiezan el campeonato salen, embarcan para el campeonato y esos autos no los vemos más durante todo el año. O sea, están en el container con todo el cozo preparado y llegan a las pistas y se reparan en la pista, se ven en la pista, se hace todo el servicio ahí. ¿El auto te puede cambiar carrera a carrera? Sí. Y después, bueno, nosotros tenemos los autos de prueba en el taller, que esos son los que se usan para probar. ¿Pero cómo es la rutina, por ejemplo? ¿Termina la carrera? Sí. ¿Estás en China? Sí. ¿Te volvés a dónde? Bueno, ahora, por ejemplo, terminó, los mecánicos trabajaron hasta las 12 de la noche, porque, viste, uno te festeca todo, pero la realidad es que así es el automovilismo. Bueno, los mecánicos son algo especial, lo hacen con pasión y, bueno, hacen esas cosas, aparte porque el equipo lo planifica. ¿Vos te quedás con el equipo? Sí, normalmente sí. Sí, sí, sí. ¿No decís que es un mate? Sí, 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 yo me quedo, me gusta, me gusta. Uno es un poco más humano en ese sentido. Y es parte de tu escuela también. Sí, 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 los autos son más fríos. Claro. Y se quedan reparando normalmente el auto, por lo menos lo que es toda la parte de afuera, si es que hubo un toque, todo, y el auto ya viaja a la próxima carrera reparado. Lo que se hace cuando se llega a la otra carrera es toda la parte de puesta a punto, de controlador, de que no haya nada, que pueda, ellos, por supuesto, tienen una lista de los materiales que cada tantos kilómetros hay que cambiarlo, cada tanto carrera, entonces, bueno. ¿Motor cada cuánto tenés? No, el motor es todo el año el mismo. ¿Es todo el año el mismo? Sí, así es. No se puede cambiar. El turbo, tenemos cinco turbos, y el motor siempre el mismo, no se puede abrir. La caja se puede cambiar, es libre. ¿La podés cambiar en todas las...? Sí, 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 sí. Cuando vas a Europa, sos un poco el piloto contratado, de hecho sos un piloto. Bueno, se ponen, cuando te contrataron para el primer año, ¿la expectativa era campeón o te decían, está bien si cumplís? O sea, el contrato te dice, tenés que estar dentro de los cinco, tenés que estar dentro de los diez. No, no, el contrato, el primer año fue un contrato base, si sos campeón, un bonus, si el equipo es campeón, otro bonus. Para acceder a ese bonus tenés que sumar cierta cantidad de puntos para el equipo, un porcentaje, un 20, 30%, pero no, no decía nada de ningún tipo de orden, de nada. Y así fue, se vio en la realidad, a mí siempre me han tratado de la misma manera, creo que para sorpresa de muchos, sobre todo acá, por ahí, viste que siempre tenemos esa duda, no, que te van a tirar para atrás, porque son franceses, le van a dar todos los franceses, y a vos no, claro, no, está el web, olvidate, vos vas de tercero. Qué sospechito, está el web. Y no, el equipo no, el equipo en ese sentido es impresionante. Mismo coche, mismo equipo, ¿qué hace la diferencia de pilotos? ¿Qué le ves al web que vos no tenés, por ejemplo? A veces uno le ve al web y dice, loco, lo huevo, cuando lo ves correr, ahí compartimos una pasión que es el simulador, y a veces cuando me pongo en rally, digo, yo esto no lo correría en mi vida, no haría esta locura ni en pedo. No, es así, yo tuve la suerte de manejar un par de veces el auto de ellos, de rally, me prestaron y es... No, corten todo, ¿qué tal? No, es una locura, o sea, realmente uno se saca el sombrero para... Que son picantes, mucho torque, ¿cuál es la diferencia? No es tanto lo picante, sino lo que hacen con esos autos, las cosas, la velocidad que van, y del... O sea, uno en pista está acostumbrado a tener el mismo grip todas las vueltas. Claro. Pisás una gotita de aceite y partís, como pasó a mí en la misma... O sea, porque estás acostumbrado a ese grip. En el rally ellos están acostumbrados a que el grip le cambie 20 veces en un especial, ¿me entendés? ¿Y lo tenés que ir seteando? No, eso es el piloto que va sintiendo y anticipando todo eso, o sea, y después el auto es lo que frena, no lo podés creer, lo que en la tierra, la capacidad de frenaje que tiene, el grip que tiene y la potencia. Mucho torque, ¿no? Sí. ¿Te gustó? Me gustó, lindo. ¿Colorirías de rally? ¿Sos cordobés deberías? Sí, sí, me gustaría. Me gustaría, es lindo. ¿Igual te sigue gustando más la pista? Sí, mucho más la pista. Me gusta mucho más. ¿Te gusta estar del auto? ¿Te gustaría que dé más? ¿Es como reglamento del auto? Sí. No, me gusta, es un auto rápido. Hoy estamos a 8 segundos de un DTM. ¿8 segundos de DTM? Sí. Para una autotracción delantera, la verdad que va muy bien y está muy bueno toda la parte técnica que tiene el auto, que podés trabajar, es muy entretenido, no se termina nunca el trabajo, es muy intenso. ¿Son autos picantes? Sí, 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 sí. Cuando... Está muy limitado por el eje delantero, la tracción delantera, capaz que le pones 600 caballos y no los va a aprovechar. No, porque tira tanto. Porque patina, patina, patina. Entonces, ahí está bueno la tracción delantera, la manera que tenés que trabajar para contrarrestar eso. ¿Cómo especulás tener, se corren carreras de forma distinta? Si vos salís muy bien en la primera, te manda para atrás en la segunda. ¿En qué lugar te sentís más cómodo? Porque la verdad es que cada vez que has ganado y te tocó salir de atrás, has hecho muy buenas carreras, que me parece que fue la gran diferencia que pudiste hacer para el campeonato. Y bueno, eso es... Bueno, gracias a Dios nunca me pasó de llegar a una clasificación que diga hoy no estoy para Paul, o hoy no la peleo. Pero siquiera especulativamente. Y lo que pasa es que, por ejemplo, Iván, este año un par de carreras que estuvo mal, él optó por clasificar décimo, jugó esa estrategia. ¿Por qué? Porque así él una carrera sabía que la podía ganar, largando adelante, ¿no? Claro. Hasta que el que clasifica primero, en este caso yo, llegue hasta la posición donde esté él, se terminó la carrera. O muchas veces ni siquiera llegás. Entonces muchas veces para el que está en dificultad es un campeonato que favorece a eso porque podés jugar un poco con eso. Yo no me gusta, ni siquiera estaría en una situación mala, trataría siempre de ir a la Paul. Ha pasado muchas veces que un fin de semana que sos mucho más que el otro, con este sistema, un poco al final del día, al final del domingo, te vas casi con los mismos puntos, ¿no? Porque largas primero en la carrera, pero largas último y muchas veces nunca déjelo, por ejemplo. Claro. Largas décimo y llegas décimo. Sí, porque ahí... Y la diferencia es que... No hay como pasar. Claro, el que clasifica décimo, que larga primero la carrera, o sea, si larga bien, gana y la segunda, la primera carrera, o sea, está largando, digamos, atrás de autos que son mucho más lentos que él, entonces tiene la posibilidad de avanzar. En cambio, cuando yo invierto, yo largo atrás del que clasificó segundo, que va rápido. Claro. Entonces es más difícil pasarlo, ¿entendés? Entonces muchas veces hay que saber jugar con eso. Buenos circuitos, pero corren a veces en callejeros que uno dice, es ridículo, esto va a ser un tren a menos que se rompa. Sí, 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 hay circuitos. Bueno, el único en realidad es Macau, que es impresionante y conocido, que fue el año pasado, y este año corrimos en Vila Real, que impresionante la velocidad media que tenemos para un callejero, fue impresionante. Vuelvo a los simuladores, ¿te ayuda mucho para conocer pista? Sí, muchísimo. Por ejemplo, este año tuvieron un callejero distinto, ¿llegan a cargártela para trabajarla? Sí, normalmente un mes antes de cada carrera tenemos la pista, y si no la conocemos son dos días. ¿Pedís vos simulador o te... No, 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 al principio del año pasado era mucho, pedía mucho yo, y después de este año ya todos hacen simulador, porque es una tendencia, ¿no? Y aparte... ¿Sabes cuáles son las ciegas, dónde se puede pasar? El nivel de simuladores que hay ya hoy, qué sé yo, para que te dé una idea, Norse's Life, ¿no? En New Green, que tiene 23 kilómetros, 170 curvas, ¿no? Yo llegué, Mario, y en la segunda vuelta estaba primero, en un circuito que era el único que no conocía, y eso me lo dio el simulador. Y seguramente el nivel de simulador que tenemos nosotros en el Citroën es muy próximo, como para salir y ya sentirte con el grip, con todo, ¿no? ¿El simulador te da datos que después los intentás probar al principio? Normalmente sí. ¿Y los ingenieros también hacen eso? Sí, tanto conductivamente como en puesta a punto también hay cosas en el simulador que ya podemos probar. ¿Seguís teniendo ese fuego, dos campeonatos, el próximo? Un poco lo relaciono con la música, ¿no? Yo veo una banda cuando saca su primer disco, que es un éxito tremendo, sacan el segundo, y en el tercero a veces se agrandan y también es difícil meter un hit, un hit, un hit. También te van encontrando la vuelta. Es difícil mantenerse, pero como te decía hace un rato, no me gusta la idea esa, acostumbrarme, porque sé que es difícil, sé que me ha tocado, ahora hoy estoy en un momento fantástico, pero también he estado 100 metros bajo tierra y sé lo que es que las cosas no te salgan y estar complicado. Entonces creo que gracias a eso aprendo a disfrutar bastante, trato de no acostumbrarme, y la verdad que Mario soy un loco, loco, loco apasionado del automovilismo. Yo llego a mi casa y estoy toda la semana jugando simulador, buscando carrera, me apasiona. Y te pones en línea, corremos en una liga parecida. Sí, menudo, puteo, cuando viene aparece un de estos, un nerd que se saca tres segundos por vuelta. Ni siquiera subí tu auto, ¿verdad? Seguramente estás sentado todo el día ahí. Me encanta, me encanta la competición, el hecho de buscarle la vuelta para estar adelante. Es una pasión que para mí crece, no disminuye hasta el día de hoy, es cada vez más. ¿Extrañas? Sí, mucho. ¿Mucho? Sí, extraño, sí. ¿Qué extrañas? Me imagino que estarás en un lindo lugar, estás con tu familia. Sí, no, extraño. ¿Qué extrañas? ¿Cagar esas trompas en el boc? No, 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 estoy hablando más de los personales, de las carreras no me extraño. Ahí está, del mundo de las carreras no. No. Estás en un nivel que te agrada, con buena gente. Estoy en un lugar que me gusta. Claro. No quiere decir que porque sea malo no me gusta acá o con el sistema. No, no, no. Estoy realmente donde me gustó. Y lo que extraño es la familia, un poco el folclore, por ejemplo, del automovilismo de acá se extraña. El asado del viernes de noche en el camión del TC, por ejemplo, se extraña. Esas cosas, sí, sí. Qué loco, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, es casi como el futbolista. Me voy, es hacer los mejores canchas, mejores equipos, mejor entrenamiento. Sí, sí. La verdad que sí. En muchos aspectos. Yo tengo la posibilidad de vivir en Suiza. En el Senado con los chicos funciona todo perfecto. Estoy muy aburrido. Es re aburrido. ¿Dónde viviste de Suiza? En Lausanne. ¿Lausanne? ¿Aún siendo Lozanne es aburrido? Sí. No, no, perdón, no es aburrido, no, es muy lindo. Para lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Por ahí es, sí. Casi una vida de pueblo, parece. Sí, a las seis de la noche, a las seis de la tarde se cierran todas las puertas, las luces, no quedan ahí. Es así. Pero, pero bueno, tiene sus cosas lindas también, aprendo mucho todo, pero no es el lugar de uno. Bueno, que te vaya bien, incluso para un equipo tan competitivo que está en tantas ligas como Citroën, ¿tienen todavía una liga por arriba para correr en pista? Sí, han marcado un antes y un después, digamos, de la categoría. Y no me dejan probarme. Pues, ¿existe su oferta? No, no, te digo como... A mí, en otro lado. Claro, una cosa es, bueno, ver cómo llegar, hacer todo lo que... Bueno, eso ya lo hiciste. Demostraste que podía ser campeón. No, no les hice... ¿A ellos que hagan otra cosa o yo a que me dejen hacer algo a mí? Un guavoso. No, a mí me gustaría hacerle más, las 24 horas de más, en un prototipo, y ellos lo saben y me dejan. O sea, el tema es encontrar la oportunidad. ¿Citroën tiene prototipo en Le Mans? No, no, no. Citroën está abocado 100% al WTCC y al Borralicar, que es, digamos, lo que ellos han manejado siempre. No creo que Citroën en un futuro, por lo menos cercano, vaya a hacerle más o vaya a hacerle más o vaya a hacerle más. ¿Las marcas de la D&D? ¿Categoría Audi en que Le Mans se... un poquito más rápido que lo que está usando o lo mismo que está usando? Hay varias categorías en Le Mans, no para correr. Y encima corren tazas. Me gustaría los prototipos, sí. ¿Los prototipos? Sí. Por supuesto, siempre ver qué marca me dejaría Citroën para que lo pueda hacer. Bueno, en la Fórmula 1 ya están pensando en ver si le dan permiso. Y ha crecido mucho, ha crecido mucho Le Mans y son autos que van muy rápido. Y es una carrera, yo tuve la oportunidad este año de ir a verla y es una carrera mítica que te atrapa. Te atrapa, son como las carreras de New Ring. No es muy palo y palo, no es mucho palo. Es desgastante. Pero para alguien que se baja un domingo de un auto y es luna de la mañana estás jugando simulador, en la tarde estás jugando simulador, es el sueño del pibe. ¿Pero en Le Mans son turnos de seis horas? No, normalmente son stings que le dicen ellos de una hora. Normalmente si venís bien, con ritmo, te dejan dos, tres horas más. Está limitado hasta seis horas. No hay hoy. Ah, ese es el límite. En una época te corría once horas el mismo tirote. Pero ahora está muy reglamentado eso, por el tema del cansancio, por todas esas cosas. Ah, la seguridad. Y sí. Y sí, por buen rápido aparte. La ambición en Pechito antes era llegar a la máxima, la F1. Pero ahora uno ve la F1, la verdad, sacando dos, tres cosas. Le sacaron potencia. Sí, hoy hablamos justo ahí, está el auto que yo manejé en el 2005 y 2004, 2006 también. Que eso era en pura sangre. Son los F1 más rápidos de los últimos tiempos. Hoy el F1 anda mucho más despacio. Inclusive un auto de Le Mans hace tiempos muy parecidos. Pero ya no hay como, me parece que ya no tiene ese espejito de color que uno decía, bueno, si no es eso no llegue. Me parece que hay categorías mucho más competitivas, más divertidas, igual de internacional. Yo creo que pasa mucho en lo personal de cómo se sienta uno. Y dónde encuentra la felicidad y la tranquilidad también. Seguramente la F1 no es lo que era antes. Pechito, hacen... Sí, o sea, antes por lo menos tenían el ruido, ahora no tienen ni eso. Pero sigue siendo la F1, por supuesto. Y no hay un día que me levante y que diga, pucha, queriendo hubiera sido correr. ¿En serio? Sí, sí. Pero hoy, pero tampoco te puedo garantizar que a lo mejor hubiera sido feliz en la F1 como lo estoy haciendo ahora. Porque también llegar a la F1 significa mucha presión. El ambiente, voy a entrar a la F1 y ves el ambiente que hay, viste, todos muy serios, todos, viste, es todo muy bravo ahí adentro, ¿no? El ambiente es muy intenso. Pero bueno, hay otras categorías, hay otros campeonatos, digamos, lo que sí no se termina el mundo. A veces es mucho más fierrera tu categoría. Seguramente la veo mucho más fierrera. Seguramente, es más racing. Claro, para lo que entiendo del mundo de las carreras, yo cuando me subo a un simulador, me aburro arriba de una, estamos hablando ya porque estás en grandes ligas, ¿no? Pero digo, te aburro. En cambio de esto, puedes setearlo un poco más. Hay mucho más trabajo. Tienes unas variables. Fórmula 1, tanta ingeniería que, o sea, no participás mucho en lo que es la apuesta. O sea, está todo decidido. Y eso es un juego de dos, se ha vuelto. Y sí, sí, sí. Sí, cada vez es más profesional y más, viste, menos cosas al azar. Hay una estrategia en la Fórmula 1, te la eligen por estadística. Claro. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo más seguro? ¿Cuántos riesgos querés tomar? ¿Quiero tomar tantos riesgos? Bueno, la estrategia es esta, ¿me entiendes? ¿Hay edición de equipo en tu...? No, no, no. ¿En tu escudería o no la hay en general en...? En mi escudería no hay. No, no, siempre y cuando es clara la regla, no se va a golpear entre ustedes, somos el mismo equipo. Pero corran. Veo que no lo entendieron muy bien eso. Nos dimos bastante. Se dieron bastante. Sí, no, este año menos con Iván. El año pasó tu padre. El año pasado estaba más enojado. Este año entre nosotros tres fue mejor el que se le salió el Chávez de vez en cuando, el Chino. El Chino de vez en cuando. El Chino, sí, es áspero. Y hay un jefe de equipo que lo juntan y dicen vamos de vuelta. Todas las carreras. Habíamos quedado. Todas las carreras tenemos una reunión estratégica. Por supuesto siempre es libre, pero respétense, chicos. Y se ven, si es que hay una maniobra media, que hubo una maniobra en una carrera media media, así, se pone un monitor, se ve la maniobra y dice esta fue tu culpa. La próxima, la próxima diez caballos menos, ¿entendés? O sea, es así. No es tan sanguíneo de uno se levanta, no, me vienes cagando hace un montón y... No, 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 yo no soy así, viste, en el reunión me quedo cagadito. ¿Quién no es así? Yo, pero Müller, Müller sí se levanta. ¿Cómo cambiaste, Pichito? No, pero yo ahí se me interesa, yo después en la pista, cuando me pongo el casco. ¿Vacaciones ahora? No, falta una, falta el 20. Ah, te queda, claro que lo que pasa es que ganaste antes. Claro, pero tengo aquí y Mario, no voy a... No, andá, 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 andá a disfrutar. ¿Dónde es la última? En Qatar. ¿En Qatar? ¿Cuándo te vas? El 25, es de noche esta carrera, la primera vez que vamos a ir de noche. El viernes a la noche esta carrera. ¿En dónde la corren? Los Ailes, el mismo circuito que corre la MotoGP. Ahí se termina el campeonato de este año. Ahí lo terminás. Así es. Entregas las llaves, te vas, vacaciones, ¿por cuánto tiempo? Y enero ya empezamos a probar, así que es un mes y algo y arrancamos y en marzo supuestamente los campeonatos empiezan. ¿Te acompaña la familia o no vas a vivir o no? No, Vicky, Vicky. Mi señora va, bueno, mi señora todavía no, pero va a todas, le encanta, es re fierrera. Mi señora todavía no? No es mi señora todavía, yo digo señora porque vivimos juntos, pero... ¿Viste que cambió el código civil, no? ¿Hace más de dos años que están juntos? Sí. Ok, es tu señora. Bueno, mi señora. Yo que vos reviso el nuevo código civil, Pechito, porque sí, le corto... Bueno, porque no hay caseto ahí, eso. ¿Te vas a casar? Estaba planificado ahora en febrero, pero lo pasamos porque ella empezó a trabajar. ¿Eh? ¿Todo el mundo trabaja y se casó igual? No, pero es distinto. ¿Te explico por qué? ¿Sí? Ella trabaja en unos hoteles que tiene la familia en Francia, en los tres valles de esquí, no sé si se entendiste nombrar. Ah, primera temporada. La temporada es de diciembre a marzo. Está bien, pero eso lo sabía. No, porque no estaba, no, no, empezó ahora. Ah. ¿Y ella quiso ahora? Ahora, febrero. Claro. Ella fue la que, me parece que ella es la que le quiere. ¿Te cambió mucho en casarte o no? No, no, la verdad que no. ¿No te dice que hacemos no, que hacemos no? No, no, la verdad que no. Tenemos una relación bárbara y cada día más fuerte, así que... Ella es de hierro, me acompaña a todos lados, me banca, le encantan los autos. Es difícil como deportista conseguir a alguien que te banque, que esté, porque muchas veces uno es el centro de atención de todo. Claro. Entonces, no es fácil para la persona que tenés al lado, ¿no? Entonces, es muy importante. Y en ese sentido, Vicky, la verdad que es impresionante. Pechito, estamos en un lugar emblemático para el automovilismo argentino. De acá, de esta calle, se largaban los turismos carretera de los Galve, de Fank. Hay autos, estábamos viendo este braván de lo Corrió Lore en algún momento, autos emblemáticos. Sos joven, a lo mejor uno no se imagina en un museo para más adelante. Pero estás haciendo una carrera que vas a estar dentro de estos pilotos que estamos viendo acá hoy en día. ¿Trabajás para eso? ¿Se está dando? No, no trabajo para eso, Mario. Si me preguntas, yo no trabajo por el reconocimiento o para ser alguien. O sea, trabajo porque me gusta ser competitivo, porque amo lo que hago. Después las cosas vienen de la mano. Por supuesto, no soy un loco que no le doy bola a nadie, hago la mía, porque sé que cuando los resultados empiezan a acompañarte, uno se hace más popular, los compromisos crecen. Y hay que sumirlos, porque uno es artífice de su propio camino. Pero bueno, acá no tomó el club, yo tengo recuerdos desde chiquito, siempre me han acompañado, hay un casco ahí, como dije. ¿Somos socios los dos? Somos socios los dos, exactamente. ¿Te imaginas arriba de...? Estábamos viendo recién, ¿no? No, la verdad que no. No, no, porque no... ¿Cómo lo manejaban? O sea, este auto no iba más lento que los de... No, no, no. No, no, y cuando fuimos a New Rugby en este año, que corrimos en esa pista tan famosa, que ahí corrían los Fórmula 1, Lole corrió ahí, Fangio corrió ahí, va a decir... ¿Corrían con esto? O sea, los autos, hay un lugar que se levantaba en un metro, saltaban directamente en la pista, ¿no? Y con barreras al lado, y bueno, ahí estuvo el accidente de Niki Lauda, ¿viste? O sea, eran realmente unos héroes, unos locos también, porque ahí era... Bueno, en la película, ¿viste? Esto Lauda decía, un 25% de los que empiezan en el campeonato el año que viene no van a estar. Porque era así. Hoy eso ni se te cruza por la cabeza, porque estoy tan seguro que realmente tiene que ser algo... Realmente mucha suerte para que te pase... Mucha buena suerte. Voy a decir una barbaridad, pero el nombre de la seguridad no se tiró muy para atrás en algunas categorías de autos. No es una barbaridad lo que tú dices. No, 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 te entiendo. Prefiero que se maten y vayan rápido. No, 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 te entiendo, te entiendo. Pero a veces, sí. Ha perdido un poco de ser de eso espectacular. Sí, puede ser, pero bueno, también creo que se va adaptando a una época. Es así. Sí, hoy hay una goma mal acomodada en un autorme y sos un loco. Claro. ¿Me entendés? Y antes no, antes, viste, no era así. Pero es un... Hoy la seguridad es todo. Bueno, uno está en un campeonato FIA y la FIA, bueno, en ese sentido es impresionante, ¿no? Estricta. Muy estricta, muy estricta. Por eso te digo, como piloto hoy ni se te cruza por la cabeza que te va a pasar algo. Si bien sigue siendo un deporte de riesgo. Claro que sí. Y inclusive cuando pasa algo la gente hoy dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que se... ¿Cómo se pegó este... ¿Cómo se mató este chico, por ejemplo, en la Fórmula 1 el año pasado? Contra una grúa. Bueno, sigue siendo un deporte de riesgo. O sea, no es que no porque sea todo tan seguro, no te va a pasar nunca nada. La última, Pechito. ¿De dónde sacaste la bandera? La bandera... O sea, que el otro día estuvimos viendo el video lentamente, decían, ¿dónde saco una bandera tan grande? No, bandera tengo. Primero que seguridad. Porque si la tenía ahí era para flamearla. No, no, bandera tengo siempre. Tengo y, bueno, ahí hemos quedado y quisiera campeón en la primera carrera o en la segunda que me esperara alguien en la curva 3 y me la diera. Ah, ¿te la dieron? Sí, sí. Ah, eso es lo que no entendíamos. No, no, yo paré y ahí viene un tipo y me la dio y la atamos y, bueno, di la vuelta de honor, digamos, con la banda de Argentina y estuvo bueno. Pechito, gracias. La verdad que te felicito porque uno ve la victoria siempre, ¿no? Uno ve la victoria, ¿no? No ve que estás lejos, también no sé por qué querés y por qué es tu profesión y por qué lo has hecho. Pero todavía has encontrado muchas noches solos, estás lejos de tu familia, es un gran esfuerzo y es cierto, uno siempre ve que, bueno, sos campeón, pero lleva un montón de compromiso. Es un ejemplo para un montón de chicos, la conducta que tenés que tener con tu físico, con tu mentalidad y todo eso. Así que entiendo eso, envidio realmente lo que hacés cada vez que me subo a un simulador. La verdad que es un orgullo que hayas ganado estos dos campeonatos en una categoría tan importante en el mundo. Bueno, muchas gracias, Mario. Para mí es un gusto poder hablar con vos siempre. Te aprecio mucho, te admiro mucho y... Préstame el auto. Y bueno... No se prestan esos autos, ¿no? No, él es como una novia, no se presta. A nadie, ¿no? Bueno, habrá alguien que presta, en mi caso no, pero no, los autos es como, no, es muy, 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 muy privado. ¿El tuyo tampoco lo prestás? ¿El diario cotidiano? Sí, ese sí, el de carrera, ¿no? Felicitaciones, felicitaciones. Gracias, muchas gracias.